Desde su fundación, la Brigada de Búsqueda Independiente ha realizado 27 búsquedas en campo en las que ha localizado a 57 personas, de las cuales una ya fue identificada por su familia. Con recursos propios y expuestas al peligro, las familias de los colectivos Una Promesa por Cumplir Hasta Encontrarte y Una Luz en Mi Camino han suplido la labor del Estado con esta iniciativa motivada por el incremento de las desapariciones en la entidad. Definitivamente esta brigada nace por la falta de apoyo e empatía tanto de la Comisión Estatal como de la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué? Pues porque realmente para tener una búsqueda se tienen que hacer un calendario entre la Comisión Estatal y pues obviamente esto puede demorar que un punto sea inspeccionado un mes, dos o tres meses después de que se hace la petición. La brigada pues ha estado trabajando durante el 2022, empezó a trabajar y ha tenido muy buenos resultados y este 2023 pues hemos también empezado el año, gracias a Dios, con buenos resultados y seguimos con el primer cañón para seguir. La buscadora Nailia Carreño lamentó que aunque existen las células de búsqueda municipal y la Comisión Estatal de Búsqueda se han visto rebasadas y en ocasiones son muy burocráticos para seguir un punto de búsqueda planteado por las familias. También hemos tratado de equipar a todo el equipo para que obviamente puedan salir a buscar de manera segura. Los municipios donde se hicieron estas 27 búsquedas son Celaya, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Abasolo y Apasuel Grande. En semanas pasadas estos colectivos difundieron en sus redes sociales dos convocatorias a la sociedad civil. La primera para pedir recursos económicos o en especie y la segunda para pedir de forma anónima a la sociedad puntos de fosas para ir a buscar. Informo para Zona Franca, Alfonsín Ávila. Zona Franca, Alfonsín Ávila.